Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajador Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor Y dijo, si llego a viejo, apóyame por favor La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo La batalla contra el tiempo, hoy traigo en el pensamiento Suplicar tu comprensión, mi diente si llego a viejo Ayúdame por favor Si ven muy lento mi paso, y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo, para poder continuar Que tú y en la vieja mano, que te enseñó a caminar ¿Quiere que yo me diga? ¿Quiere que yo me diga? No se me olvide, no se me olvide Ayer cuando eras pequeño, te protegí con amor Hice de ti un hombre bueno, honrado y trabajador Por eso si llego a viejo, no me olvides por favor Hijo, si un día llego a viejo, y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio, fue que el tiempo fue cambiado Recuerda que tú de niño, eras más terco que yo Y mío se mella los años, que hay hachaques por mi edad No te fastidies conmigo, y ayúdate a continuar Como tal vez un día tu hijo, me acompáñen en el final Hijo, si un día llego a viejo, no me vayas a olvidar